La tumba vacía La tumba vacía produce tal impacto, primero que todo en María María y las mujeres, que son las primeras que llegan, que quedan llenas de detalles. Corren los apóstoles a ver, empieza a correr, ¿no es cierto?, de alguna manera, esta voz. Cuando describen el espacio, además, muestran dónde estaban los lienzos, dónde estaba el sudario, qué otras personas estaban allí. Uno nota que fue un impacto muy fuerte, porque aquello que ellos habían de alguna manera escuchado, que al tercer día iba a resucitar, ahora lo veían en forma real y plástica. Por eso, de allí nace nuestra experiencia cristiana, la resurrección de Jesucristo, que trae un tiempo nuevo y una vida nueva, de la cual nosotros somos también herederos. Por eso invoco especialmente en esta idea que Dios te regale la fe de poder abrirte a esa experiencia de Cristo resucitado, que cambia, por un lado, el mundo, por decir así, pero también cambia nuestra vida, a que eso le da vida en plenitud a nosotros y nuestra entrega. Que la Santísima Virgen te regale, te abra ese don de abrirte a la fe, y Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.